En la siguiente lo que vemos es la actualización sobre variante Ómicron, esto ha causado inquietud desde luego en los medios de comunicación, en algunos segmentos de la sociedad. Hasta el momento tenemos 23 muestras identificadas de igual número de personas, tres que fueron estudiadas a detalle y que dimos a conocer la semana pasada. Hay 20 adicionales que fueron detectadas por su secuenciación genética en un Instituto Nacional de Salud, este instituto todavía no ha completado lo que está obligado a hacer, que es informar al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, vamos a hacer un recordatorio a todas las instituciones de salud públicas y también a todas las dependencias privadas que, de acuerdo a la Ley General de Salud, tienen la obligación de notificar de manera inmediata y notificar a la Autoridad Sanitaria Mexicana. Es muy útil también que compartan información sobre las secuencias genéticas en plataformas globales, pero el incumplir con la notificación hacia el gobierno de México es una falta importante, desde luego en una condición como esta es una falta aún más importante. Pero los estudios de secuenciación genética nos permiten hasta el momento identificar estas 23 personas que tienen COVID. ¿Qué podemos destacar? Su localización se ven en color oscuro cuatro entidades federativas, en donde ya hay estudios completos de las especímenes. En el caso de Sinaloa, apenas está con una sola muestra que está en procesamiento, no hay todavía una conclusión definitiva. Lo segundo que vale la pena destacar es que hasta el momento de estas 23 personas que han tenido la variante Ómicron tienen síntomas leves, ninguno ha sido hospitalizado por razón de salud, el único fue el caso inicial que anunciamos hace un par de semanas, que se hospitalizó de manera voluntaria para prevenir contagios. No contagió a ninguno de sus contactos cercanos, la persona por supuesto ya no tiene ningún síntoma ni es contagioso. Y 70 por ciento de quienes han sido identificados en este conjunto de 23 secuencias genéticas no habían sido vacunados. Entonces, esto nos lleva también a recordar que la medida de prevención fundamental para la epidemia de COVID es vacunarse. Como hemos destacado, la epidemia de COVID en este momento en México y en muchos otros países con altas coberturas de vacunación es una epidemia de personas no vacunadas. La mayoría de quienes ocupan los hospitales por síntomas graves de COVID es que no han sido vacunados. Recordamos esto y seguimos insistiendo en que las personas se vacunen, si es que les falta el esquema primario de dos o de una dosis, que lo hagan ya y si es que están ya en el periodo de refuerzo, que se acerquen a vacunar con su refuerzo. Llevamos buen progreso de los refuerzos. Vamos a ver en la siguiente imagen. La semana más reciente, del 13 al 19 de diciembre, tuvimos muy buena aplicación de vacunas. Martes, miércoles y jueves tuvimos casi un millón de dosis en cada uno de esos días y tenemos un promedio de 642 mil vacunas a lo largo de la semana. Y esto es principalmente por los refuerzos que se están aplicando a personas de 60 años de edad y mayores.